Aquí estoy con otro regalo que he recibido maravilloso, maravilloso. He recibido dos postales que son dos poemas preciosos y muy, muy emocionantes y muy especiales. Son de Antonio Gómez. Esto es un regalazo y dice en uno de ellos que esto es para pintar el arco iris. Fijaos qué cosa más bonita, para pintar el arco iris. Y dice, sin ti no hubiera sido posible. Un abrazo, Antonio. Antonio, te abrazo. Muchísimas gracias. Esto es un regalo. Y esta otra postal, que es un poema de amor. Un poema de amor que dice, agradecido siempre, un abrazo, Antonio. Antonio Gómez es, yo lo considero, el poeta visual más prolífico, emocionante y espectacular al este del Mississippi. Y tengo la suerte de haberle publicado un libro también de esos de la memoria, de la memoria cotidiana, que tanto, tanto me gusta y tanta falta nos hace tener. Y para no perder de vista quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Muchísimas gracias, Antonio, por los dos pedazos poemas que me acabas de regalar. Muchísimas gracias. Y lo mejor de todo es que vienen acompañados de sus sellos de correos, de su propio sello. O sea, la postal del pincel para pintar el arco iris trae su propio sello de un pincel para pintar el arco iris. Y la del poema de amor, lo mismo, lleva el sello del poema de amor. Bonito, ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.